Baila mi ritmo que lo traigo sabroso, arriba y abajo sin parar Baila mi ritmo que lo traigo sabroso, arriba y abajo sin parar Baila mi ritmo que lo traigo sabroso, arriba y abajo sin parar ¡Todos arriba! Todos abajo Todos los nuevecinos Quieren conocer un poquito más No solamente como Cíndolas y Golmo Aparte, ¿qué hacen durante todos los días? Bueno, primero yo estoy en el colegio Y todas las tardes No es tan fácil así como nos ven ser Golmo Y dicen, ya, no Tenemos que enseñar todas las tardes Tenemos clases de ballet De coreografía con Alfredo Que les mando un besote Tenemos clases de canto con Margarita Y la verdad que enseñamos un montón Para estar acá y estar preparados ¿Y tú, Joaquín, cómo estás? Feliz de estar acá Bueno, por primera vez concursando en el Ciroceto No era tan fácil, ¿no? Uno, claro, está fuera del concurso y cree que es fácil ¿No? Pero ahora que están en su lugar ¿Cómo estás, Daní? ¿Cómo estás, Marcos? Los dos, ¿cómo están felices? Qué contento de estar acá ¿Y a ustedes las giras, qué les ha dejado? Muchos recuerdos bonitos del público que nos ha acogido muy bien La gente realmente nos trata increíbles Ahora hablemos de la canción que ustedes han sacado ¿Cuál de las dos? Las dos La primera, ¿cómo se llamó? Dímelo tú, que habla de la amistad, de los amigos La segunda De los amigos de lejos Y arriba y abajo, que es un ritmo muy rico Que es para divertirse Les encanta a los nubecinos Algo muy importante Que nosotros somos una opción Para que los nubecinos se diviertan sin drogas Digan no a las drogas Siempre no a las drogas Sí, claro que sí Un aplauso para ellos Entonces, definitivamente son chicos muy, muy sanos Que están aquí en Nube Luz Dejándoles siempre un buen mensaje a toda la juventud Que es lo principal De repente, no tan a los más chiquitos Sino también a los más grandecitos Así que, gracias por estar acá Y gracias por ser como son, tan lindos Gracias De nada De nada Vamos con las palabritas Aquí sí, ya saben Aquí sí, no pueden pasar a las siguientes Tienen que sabrárselas todas ¿Están listos? Crántico Palma de Zoom Tiene raíz, tronco y muchas hojas Árbol Es un lugar donde los niños van a jugar y hay árboles Es redondo y con eso puedes jugar volei Pelota Ahí van los payasos Circo Los malabaristas Suena el ring, ring y te comunicas con las personas Teléfono Es un dulce frío y de bastantes sabores Helado Otra pelada para calendario Almanaque Tiene seis lados y cuando lo sigas sale un número Dado Es más grande que la camioneta y... Camión No Ómnibus Micro Está bien Está hecho de tela y representa un país Bandera ¡Bien! 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 Ahora lo mismo lo van a hacer los nubesinos a ustedes ¿Lista, Rosana? ¿Faquín? ¿Sí? ¿Listos? ¿Listísimos? Presten mucha atención y gran tico palma ni tú Es un libro que te traduce todas las cosas Es un escenario Es un jarrón chico Es un jarrón chico ¿Claro? Oh, no, otro nombre para jarrón Carra Es un zapato que lo usas para correr Zapatilla Cuando estás enfermo o con una herida grave, ¿a dónde te vas? Al doctor A la clínica A la clínica Cuando estás de noche, ¿qué te pones para dormir? Llamas En el sol, para cubrirte, ¿qué te hace? Sombrilla Es un lápiz con tinta Lapicera ¿Qué es lo primero que le crece a una flor? El tallo No Las hojas ¿Las hojas? La raíz La raíz ¿Con qué te lavas las mantas aparte de agua? Jabón ¿Sí? 10 respuestas correctas Muy bien Bueno, acá ya, Daniela Ya ganamos Ustedes ganaron el primero Ya ganaron Ahora vamos a ver qué tal les va El segundo también Bueno, vamos a verlo Entonces, gran tico Palma ni tú ¿En qué recipientes reciben la comida? ¿Puede ser del otro? ¿El plato? Plato ¿Con qué te abrigas? Es grande Con el taco Abrigo, casaca Ya, abrigo Es de plástico y lo instas Pueblo Es como una maleta Pero que te la pones en la casa Mochila Es un mercado, pero más grande Ahí venden de todo Supermercado ¿Qué es lo que te pones en la cara Para asustar a la gente de Halloween? Máscara Máscara ¿Qué es H2O? Agua ¿Qué te pones en el cuello para no... Ollares No, para que los bebitos no se ensucien ¿Qué es lo que se mueve? A ver A ver ¿A dónde vas a ver una obra? Al teatro ¿Quién persona paga los incendios? El bombero ¡El bombero! ¡El bombero! ¡El bombero! ¡Ay, qué bueno! ¡Ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¡El bombero, el bombero! ¡Qué puto! ¡Muy bien! Ahora sí tenemos A ver Otro peluche para Marco Ahora Y ahora sí ¿De las que les vamos a dar? ¿Se han portado bien o no? ¿Usted qué dicen? ¿Más o menos? ¿Sí? No, pues no ganaron No se llevan peluches Se llevan su cono de nube luz cada uno Y las gracias y el aplauso fuerte Para nuestros cindres Y para nuestros golmos ¿Van a cantar hoy? ¡Sí! Ah, bueno, así que no se vayan a mover Porque las cindres y los golmos Y se quedan Después de estos cortitos oficios Vamos a cantar con todos ustedes Arriba y abajo Y a volver ¡Chao! ¡Otra vez! Baila mi ritmo que lo traigo sabroso Arriba y abajo sin parar ¡Arriba y abajo!